Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué guapa mami. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. Me llamo Clyde. Soy de los Estados Unidos. ¿Eres chica? Colombiana. ¿Quieres un trago? Sí. ¿Quieres bailar? Me gusta mucho. Vámonos, entonces. Vamos a hacer negocio. Haga negocio. Haga negocio. Haga negocio. Claro, claro. Haga negocio. Haga negocio. Haga negocio. Haga negocio. Haga negocio. Haga negocio.